esto hola hola con el toqueo ah con el toqueo y el toqueo y esa cosa ah mira el caldito de pobra no cuesta el caldito de pobra ni hablar de eso el caldito de tomate y acá hay la disfruta eh con el hermano mira hablando es a mi hermano mira que me esta mando aqui a Ceres ahhh oh hermana tengo aca Ceres te dije que tu no es mi caldo a Ceres no me es mal bien Tengo, teléfono explota, una pila piensa que te críen de tolo. Uno me interesa, te disfruta, ya no caminale grinda que lo que se sabe no se pregusta. Yo no teético, yo no teético. Tú no eres mi gato, yo no eres mi gato. Yo no quería usted, pero sin el dolor. Yo no eres mi gato, tú no eres mi gato. Oyeh! Árame la cuenta que me oí, árame la cuenta que me lasco. Yo no eres mi gato, tú no eres mi gato. Yo no quería usted, pero sin el dolor. Tú no eres mi gato, tú no eres mi gato. Ey, ya te solté, así que ya te prendes. Parece que al final tú si no aprendes. Va a comprender, ahora no comprendes. Qué parte de no es la que tú no entiendes. Yo me pido a dejar de mareo, bajando. Así tú me quemas, te lo veo. Bajando. Aquí tú te encanto. Yo no te descanto, así que vas bajando, que tengo otro puesto. Ya no te solté, ya no te descanto. Tú no eres mi gato, tú no eres mi gato. Yo la querí a usted, pero sí me empaco. Tú no eres mi gato, tú no eres mi gato. ¡Ah, bancándose, dulce! Y ahora manecalo, 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 beso. Tú no eres mi gato, tú no eres mi gato. Oye, tú me pido a tu puto. Yo la querí a usted, pero sí me empaco. Tú no eres mi gato, tú no eres mi gato. Tengo un teléfono explotó. Mami le piensan que no es cliente a todos. No me interesa, que no me difunta. Ya la camina le pinta que lo que se sabe no se pregunta. Mira, 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 mira. Era un cajillo de bello. Ella no me fuega ni le muerto. Me gustarla conmigo. Ando trabajando en pasasos completos y go, 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 go. Neta. Al deshuello, al deshuello. Al deshuello. Al deshuello. Al deshuello. Al deshuello. Tírales, tírales, tirrales, tírales, tirrales que somos unos petalos. Tu no eres mi gato. Tu no eres mi gato. Tu no eres mi gato. want to puto ки Pura a la capa por favor... Tú no eres mi gato... Tú no eres mi gato... Ey mira mira, ey sin mucho debate Tú sabes que yo no nos 8 deleptos Pero ustedes son cantito de tomate Este ya vuelto el grupo El disto con el bleach y que los que no se Estamos en la casa como ajo Aguanten tranquilo que ese tipo se murió Jejeje Música 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 Música